Hola camaradas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Os doy la bienvenida al centésimo octagésimo tercero episodio de Mitos en Fortnite. Empecemos. El primer mito es del bueno de Vader y nos dice que si un enemigo utiliza las habilidades de Venom o Matanza y antes de que esta nos atrape, disparamos un proyectil de lanzahondas, las habilidades se verán afectadas y se desviarán de su trayectoria original. Mito cazado Falso. Me temo que no es posible. Las habilidades de Venom y Matanza no se desvían por la explosión de los proyectiles de lanzahondas. Gracias por tu mito, Vader. El segundo mito es de Carlos X y nos dice que si lanzamos un cohete a las corrientes de aire de las naves estrelladas, este se desviará. Mito cazado Es falso. En el mito número 3 del episodio 26, cuando aún estábamos en el capítulo 1, pudimos ver que al disparar un cohete en el torbellino de Bal Sabotín, este se desviaba. Aquí con las corrientes de aire de los ovnis estrellados no pasa nada. ¿Hay alguien que se acuerde si se desviaban los cohetes con las corrientes de neopicados? Me gustaría saberlo. Gracias por tu mito, Carlos X. Atención con Kitsune Sat, que dice que si estás en el modo impostores, sabotean con la fiesta banano y en mitad del sabotaje empiezas a escanearte, saldrá el icono del banano y no tu traje original. Mito comprobado Efectivamente, así es. Por cierto, ¿sabíais que cuando un jugador se escanea no puedes ver su pantalla? Gracias por tu mito, Kitsune. Un fan de Deriva es quien deja el mito número 4, que dice que se puede destruir una estructura con un revestimiento reforzado usando la tirolina. Mito comprobado Pues sí, y además no nos costará nada destruir el revestimiento reforzado. Caerá de la misma forma que cualquier otra estructura. Gracias por tu mito, un fan de Deriva. Y el último mito es de Paruna X. Y comenta que si un tiburón se come las habilidades míticas de Matanza o Venom, o sea, los simbiontes, su boca cambiará de color y se comportará de forma extraña. Mito posible Si que hace cosas un poco extrañas. Sobre todo notamos que gana un pelín de velocidad extra algunas veces. No sé si será placebo del propio mito o no, pero lo hemos dejado como posible. Gracias por tu mito, Paruna. Y de nuevo gracias a vosotros por ver este vídeo. Recordad que si os ha gustado, podéis dejar un like. Antes de irme por aquí os dejo un último episodio de Fiber Creativa en donde Hiper nos enseña los mejores mapas de aventura. Haced clic en la parte superior derecha del vídeo para verlo. Os recuerdo que para dejar vuestro mito tenéis tres opciones. La primera aquí abajo en los comentarios con el hashtag MitosFortnite. La segunda en Twitter también usando este hashtag MitosFortnite. Y la última en el post de publicación de este vídeo en Instagram con el hashtag MitosFortnite. Y nada más. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.